El ascensor de Sara, mira que lindo, fíjate la cantidad de gente, yo pensé que estaban regalando la ropa, que bárbaro, mira la moda Acá hay algo que, bueno, date cuenta, todo es blanco y negro, acá la gente se viste así, ya me estoy acostumbrando también, mira Wow, ah, que tal, este también está bonito, este si está clásico pero lindo, no, que bonito Y muchos sacos con esos cuellos, mira que lindo, acá hay otro, todas, este de acá 129 Mira, con sus escaleras, cantidad de gente, acá está la moda así por si acaso, por el frío también, no, pero mira esta de acá que linda Mira su cuello, todas con ese cuello, no, y bien, bueno, has conocido, mira la cola, que bárbaro Pero todo en esos tonos, azul, plomo, negro Son un poquito así de moda Bueno, ya te dejo, con eso me despido de ti ¿Ya? Ok, tschüss